¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que llaman ustedes los tips, como dicen los chicos hoy. Yo ya soy un veterano. Unos cuantos tips para anotar. Unos tips, mirá, primer tema, el agua debe estar a no más de 75 grados. ¿Cómo podés identificar esto? Es simple, sea pava eléctrica, sea la pava en la hornalla del gas o en la hornalla eléctrica, cuando la pava empieza a chillar, que sienten el ruidito incluso en la pava eléctrica, lo que tienen que mirar, si miran adentro de la pava, se van a dar cuenta que empiezan a subir unas burbuagua al llegar a determinada temperatura superior a los 70 grados, comienza a desprender oxígeno. Ese es el momento de retirar la pava y llenar el termo. Justa, 70 grados, bien, para mantenerlo. Para mantenerla caliente. Yo preparo un mate de una forma simple, no compleja, que te va a dar un mate rendidor, espumoso y sabroso. A ver. Agarrás el mate, sea como sea, sea un mate de cerámica, un mate de vidrio, un mate de poro, un mate de madera, lo que vos tengas, un tercio del espacio que tiene el mate adentro, lo llenás con esta agua que tenés en el termo, después completás el resto del mate con yerba mate, hasta arriba, bien hasta arriba, hasta que queda un copetito, una montañita, que era una arriba del todo. Bueno, ahí echás un chorrito más de agua caliente en uno de los bordes, la que tenés en el termo, contás hasta 30 e introducís la bombilla en forma recta. Ah, mirá, no sabía ese modo de prepararlo con el agua bajo también. El agua bajo. O sea, esa agua lo que va a hacer va rápidamente a humectar la yerba mate, la va a hinchar, como dicen los paisanos. La hincha, la yerba se pone compacta, vos moves un poquito la bombilla hacia los dos lados y un poquito hacia el frente, como haciendo un espacio, un agujerito, ¿viste? Y ahí empezás a cebar el mate sobre la bombilla, siempre que el agua corra por la bombilla hacia abajo y te va a dar un mate espumoso. Y lo empezás a tomar, no necesitas descartar el mate primero del cebador, nada, y lo empezás a convidar y vas a ver que el mate sale siempre espumoso, sabroso y lo vas compartiendo. Bueno, los oyentes que ya se suman, como siempre, a todas las charlas, dicen, preguntan esto de café, azúcar, nos va a sacar carpiendo. Juan Carlos, café, azúcar, cacarita de naranja, nada, no va nada de eso, ¿o sí? No, sí, sí, mirá, el mate es la única bebida que, como dijeron ustedes en la mesa, nos incluye a todos. Es para compartirlo como a vos te gusta. ¿Te gusta con cacarita de naranja? Metele cacarita de naranja. ¿Te gusta café? Metele café. Bien, ¿pero no afecta eso a la yerba o sí? No, para nada. Lo único que te agrega es un sabor más. Es decir, como si vos me dijeras a mí que no podés tomar un vino frío con un hielo, que alguno te dice, mira, ¿sí te gusta el vino con hielo? Tómatelo, qué importa la etiqueta que sea. Si vos tenés que hacer lo que te gusta. Correcto, sí, sí, pero viste que a veces te dicen, no, azúcar no, porque la yerba es menos edulcorante y esas cosas. Bueno, bien. El tema polvillo, porque siempre cuando me mandan a preparar el mate me da como un poquito de impresión el polvito que tiene la yerba. Que a veces te hacen sacudirlo para que no quede. Se saca, se deja. El polvito se baja con el agua. Cuando vos colocaste el agua abajo, al colocar la yerba, siempre, y yo lo que recomiendo para que a vos no te quede para el último, viste que no queda el último poquito de yerba en el tarro o en el paquete, y abajo queda mucho polvo porque vos no la sacudís. Siempre antes de agregarle al mate yerba hay que sacudir un poquito para que se mezcle el polvo y la hoja. Porque en realidad cada, digamos, el polvo, el palo, todo tiene su equilibrio cuando se prepara el paquete, digamos, de yerba. Exactamente. El paquete de yerba mate tiene que tener un porcentaje de polvo. Porcentaje de cada cosa. Exactamente. El palo también tiene un porcentaje que está regulado por el Código Alimentario Argentino y te permite a vos tener una yerba de una determinada calidad. Correcto. Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos mucho estos datos. Yo, la verdad que el mate así no lo había preparado, así que vamos a probar, a ver qué onda, cómo sale. Con gusto, cuando ando por allá por Buenos Aires, los visito, preparamos unos mates, los compro. Dale, perfecto. Bueno, a las órdenes cuando gusten. Gracias, Juan Carlos, que tengas un buen día. Un buen día para ustedes. Juan Carlos Farías es periodista agropecuario especializado en yerba mate. El Locutorio. El Locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación. Menda Fácil, una moda elegida por...